Un incidente, trataba de acceder a mi asiento en el tren y un señor pues me lo ha intentado impedir y nada, pues he tenido que llamar a la policía. Yo no quiero responsabilizar a nadie de lo que son actuaciones de una persona concreta. El responsable es el que se comporta de una manera pues tan incívica, entonces yo no quiero extender la responsabilidad más allá de quien la tiene. ¿Va a poner una denuncia? Sí, claro, por supuesto, sí, sí. Porque además es que a pesar de todo esto, la policía, que es la que ha decidido parar el tren, al final no le ha desalojado y este señor al llegar a Madrid ha repetido exactamente la misma actitud, de manera que la interventora ha tenido que volver a llamar a la policía y la policía ha tenido que sacarle al señor en la propia estación de Madrid. En fin, esto es lo que nos toca vivir lamentablemente. ¡Gracias!